de la ciudad de Córdoba, aquí en la zona centro del estado de Veracruz. Bueno, fíjese que están repitiendo el boulevard del municipio de Amatlán, en el cual se le cambiarán todo el cableado, ya que este, en épocas de lluvia, ha hecho cortos y las lámparas se han quemado o se han fundido, por lo que se tiene que cambiar todo el cableado, además de instalar dos postes que fueron derribados en accidentes. Esto le dio a conocer el presidente municipal Eduardo Rojas Camacho, que señaló que en los últimos días se ha quedado la zona sin luz, y ahí en los postes públicos, ya que al realizar una inspección, se dieron cuenta que hay cortocircuito, por lo que decidieron cambiar todo el cableado y poner todas las lámparas. Esto va a generar mayor seguridad a la gente que pasa por las noches en este lugar. En sí, es que este boulevard es el que encuentra usted, bajando el puente, está en la central de Abastos, está en una gazonera, sigue usted hasta otra gazonera para entrar a Amatlán. Ese pequeño boulevard, había una lámpara, se dice una boca de lobo, buenas noches, pero ya nos comenta el alcalde que es porque, pues sí, con el agua, no se dieron cuenta que los cables hacían cortos y fundían a cada rato las lámparas. Ahorita están, vea usted, están cambiando ya todo el cableado. Esperemos ya que vean. Fíjese que donde se están poniendo las cosas calientitas es en el municipio de Álamo, donde un grupo de personas de la colonia Nueva Esperanza, así como los comerciantes informales, pues piden la renuncia del presidente municipal de ese lugar, según los manifestantes, porque está implicado y en acuerdo con los policías detenidos, hace unos días, por sus nexos con el crimen organizado, esta marcha se está realizando por las principales calles de Álamo, piden la renuncia de Jorge Vera Hernández, también piden que la salida de la fuerza civil, que puso el secretario de seguridad pública, hay que recordar que el secretario de seguridad pública llegó ahí a Álamo, se llevó al comandante de Álamo y con otros elementos, porque según estaban implicados con el crimen organizado, pero pues muy mañosamente dejó a la fuerza civil. Bueno, pues los pobladores piden que sea la fuerza federal, que sean fuerzas federales, las que cuiden al pueblo. Y bueno, pues el ánimo ya está caldeando mucho, mucho ahí en este lugar, y puede haber un problema más fuerte, todo parece que se le está saliendo de las manos al gobierno del estado la revuelta que estaba armando en ese lugar, que es lo que dicen los habitantes, y que no quieren que se intrometa el gobierno del estado, pero que sí quieren que se vaya su presidente municipal, porque ya no aguantan la ola de violencia, de levantar un asesinato, secuestros, ahí en Álamo, está muy fuerte la situación allá en la zona norte del estado de Veracruz, pero cuando entra a la política, pues, ni qué hacer. También donde se están dando con todo es en el municipio de Coexala, fíjese que la síndico y el regidor ya denunciaron al nuevo alcalde ante el Congreso local y ante el Tribunal Estatal de Veracruz por irregularidades y violencia de género. Dicen que ya el alcalde le valió y corrió a todos, empezando por el tesorero y al de obras públicas, así como a las secretarias. Está quitando a todos, sin siquiera consultar al cabildo, y también ha estado poniendo ya gente sin consultar al cabildo, que es lo que debe de hacer. Consultar al síndico, consultar a la regidora, pues, para eso es un municipio, para eso es un cabildo, pero para ser este presidente municipal que llegó, porque recuerden que murió el pasado alcalde por COVID, bueno, este llegó y llegó con un asesor de ahí del municipio de Amatlán y está haciendo y deshaciendo de Coexala lo que quiere. Es un lugar muy chiquito, lo hemos comentado, muy pequeño, Coexala, pues, allá debería de intervenir el gobierno del estado. ¿Dónde está el secretario de gobierno, el patrocinio? ¿Dónde está? Problemas en Álamo, problemas en Coexala, problemas por todos lados. Si él no aparece, pues, si no puede con el cargo, ya sabe, bye bye. No hay más, pero, pues, ya están saliendo muchos municipios y se va a registrar algo que después no se va a parar. Métanle y ponganle atención a estos municipios, por favor. Ahí en Coexala puede haber problemas serios y graves, ¿eh? Serios y graves. También, bueno, pues, el ORFIS dice que va a auditar a 49 municipios en tiempo real. Mañana vamos a dar a conocer qué municipios va a auditar. Hay varios de aquí de la zona centro del estado. ¿Y también por qué? Pues, también por problemas con sus comunas, porque los regidores, los índicos no quieren firmar las cuentas de cada mes. Y ahí están los problemas. Mañana, mañana vamos a ver qué municipios de la región van a auditar. Lo que tenemos, vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!